hola buenas soy álex y yo soy bernard y este es el episodio número 6 de jugando con el este es entrevistamos a john de arcane product manager que actualmente trabaja en el protocolo de fai inyective labs y que fue uno de los creadores de axi management tracker joan lleva tiempo compartiendo sus conocimientos con nosotros y hoy tenemos la suerte de tenerlo en el podcast en el episodio hablamos sobre su experiencia en web 3 cómo llegó a crear axi management tracker y el futuro que le espera a la tecnología blockchain desde el punto de vista técnico empezamos vale pues bueno estamos aquí con joan y con bernard ya habéis escuchado la introducción ya sabéis un poco quién es y ya sabéis que no nos gusta tampoco hacer introducciones súper largas y empezaremos con unas preguntas pero bueno joan bernard os doy la intro alguna cosita que queréis decirles a nuestros oyentes bienvenidos contento de estar aquí bienvenidos genial genial pues nada joan como cómo estás que andas haciendo estos días estoy bien acalorado estoy en tren a mudanza así que un poquito liado pero bien contento empezando un proyecto también relacionado con loche en injective así que no me aburro muy bien muy bien genial y para nosotros una de las preguntas más grandes o por qué te hemos traído aquí es porque es un developer no llevas mucho tiempo como desarrollador cuánto tiempo llevas a ver hay desarrolladores que si me dice si digo que soy developer ahora me van a me van a me van a se van a reír un poco así que hace tiempo que no estoy tocando código realmente de verdad hago cosillas pero no realmente código he estado no sé siete o ocho años picando código c-sharp enterprise level aplicaciones de este tipo así más empresariales y tal pero desde un tiempo que estoy en más la parte del producto así que siempre estoy cerca del desarrollo pero hace un tiempo que no pero vamos en todo el tema de desarrollo de software ya son 15 añitos seguramente al menos muy bien qué guay bueno quizás gracias a que estás un poco más en la parte de producto por eso te podemos entrevistar y tener una entrevista entretenida que si no luego hablar con los con los desarrolladores es más complicado y cuál fue tu primer contacto con el mundo cripto cuando descubriste no sé supongo empezaste por bitcoin o por dónde empezaste donde donde empezó sí 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 bitcoin sin duda dos partes a la vez un poco leer un poco de que iba el white paper y decirlo puede haber realmente la separación entre la creación del dinero del estado y se puede generar dinero de otra manera en ese momento también había un montón de los documentales esos de 6 gays que hablaban de todo esto de la creación del dinero y un poco la rueda de hamsters que es el sistema capitalista que tendrá sus más y sus menos y ahí me llegó muy realmente me resonó muchísimo el tema de bitcoin y por otro lado también la avaricia apareció y en la parte más capitalista de mí también con con todo eso y con un amigo empezamos a hacer una serie de jugar con un con un sistema de bots para hacer trading y empezamos allá en el 2017 justo a tiempo para perder un buen puñado de dinero jugando con los con los bots bueno entonces entonces ya y has vivido esta especie de burbuja y el beer market este en el que estamos empezando ahora tú ya has pasado toda toda esta época no he pasado esta época sí sí estoy así no es la primera no es la primera y así sin que sea obviamente ningún consejo general de inversión cuál es tu consejo sobre estos tiempos que hay gente que supongo lo pasará mejor peor hay gente que estará más tranquila gente que no como como fuera el primer consejo que aprendí quizá es un obvio un típico pero no inviertas lo que no puedas perder entonces siempre pasas este momento bastante mejor y creo que el segundo y que sí que tiene más sentido ahora es no tener prisa si realmente lo has pensado como una inversión a largo plazo que sea así no saques ahora las cosas si no ya si no has sacado antes ya y intentar entender de tus errores no intentar siempre tener un poco de esos learnings que vayas podido sacar porque si no es lo único que te puedes llevar y es lo más importante porque esto se va a ir repitiendo así que aprender de los errores es clave pero me gusta lo que has contado porque tú empezaste por leerte el white paper de bitcoin no que ya es como una buena iniciativa que yo sea yo evidentemente me lo he leído ahora pues mucho más adelante porque tampoco además tampoco es tan extenso no es no es nada súper extenso pero creo que mucha gente seguro que cuando entró en esa época entró pues igual que las que entraron en enero de 2022 entraron por el ruido por lo que había si ya te digo es una combinación igual que me leí el white paper de bitcoin estuvimos con él con los bots de estos de trading metiendo dinero en cosas que no teníamos ni idea y que al cabo de seis meses no existían así que hubo un poco de las dos partes pero quizás un uno de los de lo que aprende una de las cosas que aprendí no siempre mirate un poco los proyectos de esto si estás invirtiendo algo todo puede fallar todo eso puede ver pero bueno hay un montón de métricas que puedes eliminar todo un proyecto no haya incluso que hay detrás más allá de la web tienen un github abierto se está trabajando cuando la gente está cometeando código allí hay un montón de cosas que puedes investigar de un proyecto aparte de todo lo que sale en los exchanges no el volumen y tal y después te encuentras con shivas y dogecoms historias y te jode todo este esquema así que es difícil es otro mundo pero creo que creo que es interesante esto que comentas porque hay mucha gente o bueno lo que lo que se lleva más es todo lo relacionado con análisis técnico lo que comentabas volumen en exchange métricas etcétera pero al final me da la sensación un poco que todos estos proyectos de cripto tanto los actuales como los que han habido hayan desaparecido los últimos años no viene a ser más que una idea o un producto algo parecido a una startup por ejemplo lo único que tiene una facilidad increíble gracias a los tokens de que cualquier persona puede invertir cualquier cantidad de dinero pero parece como algo muy muy no brainer pero es como mira quién hay detrás mira cuánta gente detrás mira qué están haciendo qué producto están desarrollando y como decía esto ahora pues mirar el github o qué están haciendo o quién quiénes son las personas que están haciendo pues quizás algo súper súper básico que creo que no demasiada gente lo hace cuando compra compra ciertas criptomonedas yo también lo he hecho sin mirar no quiero decir que lo miro cada vez y siempre cada vez menos la verdad es que cada vez me he puesto menos en la parte de lo que sería el trading si algo aprendido es que no soy muy bueno en eso y entonces intentar gestionar mucho menos diferentes monedas o diferentes proyectos en los que crees pero entenderlos un poco mejor esto personalmente es lo que me me da mejor y aún así miras mi porfolio y está totalmente derrumbado pero creo que son que invertido en cosas que con a largo plazo pueden tener sentido que van a volver cuando vuelva básicamente a todo el mercado así que claro y cómo diste el salto de el mundo cripto al mundo de los juegos nft como llegaste o cómo se te abrió esta puerta pues realmente el verano pasado fue cuando empecé a escuchar sobre principios de verano pasado sobre axi y como primer juego de este estilo había visto algunas cosas en twitter pero no había realmente metido y justo coincidió con que empecé a trabajar en un exchange de persona a persona no es un exchange centralizado se pasa bitcoin y ethereum a través de persona a persona y unos compañeros del trabajo que son con los que creamos axi management me llegó todo el tema de axi básicamente me quedé bastante fascinado con lo que estaba pasando como la gente bueno como está cambiando un montón de vidas en filipinas especialmente y me fascinó completamente el modelo que había detrás y que o sea dices me fascinó qué es lo que te impresionaba o para nosotros fue la cantidad de dinero que se movía o como era capaz de generar tanto dinero para ti fue más la parte está sentimental de ostras mira esta gente filipinas lo que se hizo tanto eco o qué fue lo que realmente te sorprendió tantísimo sí sí básicamente que se pudiera ayudar a tanta gente que bueno he estado en filipinas un par de veces antes y bueno ves un montón de diferencias en filipinas no van a diferencias ya dentro del país y si lo comparas con la suerte que tenemos de vivir con un país súper desarrollado en una ciudad como barcelona que tienes cualquier tipo de servicio que hay unos básicos increíbles bueno pues es un montón de diferencias y me fascinó que tanta gente que quizá vive el turismo y tal pudiesen tener una manera de compensar esa pérdida económica que están teniendo y claro obviamente también la parte económica es decir puedo poner este dinero a rendir de una manera tan absurda no es decir un retorno de inversión tan rápido tan fuerte que no tiene es bueno no puede aguantar para siempre pero si realmente es bueno puede aprobarlo y encima me estoy poniendo en contacto con una persona sin ningún intermediario donde podemos ayudarnos mutuamente vamos voy a probarlo tengo que tengo que ver cómo funciona esto yo creo que a todos nos pasa un poco lo mismo todos veíamos que era como que tenía poco sentido las rentabilidades que se manejaban y la cantidad de dinero que se podía ganar y ya hemos visto posterior y que ha sido así que no tenía sentido y que no es sostenible pero creo que quizás si la idea que también nos cautiva todo es decir ostras generar algo ya no digo que sea suficiente para vivir o para irte de vacaciones pero generar algo con el tiempo que dedicas tú jugando que pues todos los que hemos jugado videojuegos toda la vida pues lo hemos hecho a cambio de disfrutar el placer de estar jugando pues creo que la idea ya en sí es muy revolucionaria pero bueno esto ya lo hemos hablado mucho alex y yo en detalle en podcast anteriores no entraremos en ello sí 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 y entonces joan tú cómo empezaste con axi empezaste a dar algunas becas o te pusiste a jugar tú o cuál fue este primer contacto con el juego empezamos a comprar equipos con un amigo y empezamos conociendo una persona por discord y preguntamos un poco a ver qué equipos querían tener y tal empezamos a montar equipos y di un equipo antes de jugar realmente el modelo de juego no es el que yo a mí me gusta jugar también y de vez en cuando intento jugar un poco siempre he sido de first person shooters es lo que más me me acaban gustando y donde más me pasó el rato sin pasar rápido y la verdad es que eso era totalmente no pen en tema de cartas y no entendía realmente que estaba aquí estaba haciendo he acabado jugando temporadas enteras me puse mi reto de acabar toda la temporada conseguí bueno realmente no conseguí pero estoy bastante cerca de ganar un poco de a xs cuando la primera temporada que nacían y estoy bastante orgulloso pero pero empecé dando becas no es muy interesante porque social es un camino muy parecido al que con el que empezamos nosotros no ver nada pero luego has viró hacia hacia otro lado que luego nos nos explicas un poco más pero bueno a qué te dedicas ahora mismo en qué estás trabajando yo estoy trabajando como product manager en inyectiflap inyectiflap sería la empresa que trabaja para open defy que se es la encargada de hacer los arreglos en el protocolo inyectif que trabaja encima de cosmos para todos los apruebas de la gobernanza de este proyecto es decir hay todos estos baleadores que recogen estas fees que realmente hacen propuestas para mejorar la red y para construir productos sobre esta bloche y nosotros somos los encargados de desarrollarlos es a mí es creo que es complicado de entender cuando entras ya más al detalle yo creo que vosotros lo tenéis muy claro es como como determinar las reglas y la estrategia un poco no de cómo construir encima de de cosmos gracias a vuestro protocolo sería un poco por aquí o sí de hecho es muy fácil de entenderlo poniendo el ronin sky mayvis y axi como como referencia no es decir ronin sería es un for decidió y en este caso nosotros trabajamos con otra blogs en que es cosmos y después axi es una aplicación creada sobre el ronin no se migró en su momento pero es una aplicación creada sobre eso o sea es una edad más en nuestro caso la mayoría de estas aplicaciones serían exchanges tú puedes montar tu exchange descentralizados sobre inyectives y la gobernanza un poco ahora mismo ronin es 100% centralizado y controlado por sky mayvis y los validadores que sky mayvis decide que son correctos no han entrado en un montón después del hack se ha ampliado y tal pero sigue siendo un círculo cerrado de gente y tienen un roma para ir abriéndolo poco a poco empezaron también con tener un sitio para que la gobernanza pudiese hablar y gobernanza me refiero a toquen holders no si tú tienes a xs puedes votar en este caso si tienes a inj inyectives tú puedes votar también como usuario de la red yo puedo hacer una propuesta de gobernanza en el caso de sky mayvis no puedes pero podrías enviarles un correo a alguien o decirle oye lima que queremos hacer esto y quizá lo hacen no pero ya sería otro camino un poquito más centralizado a medida que esto se descentraliza haces una propuesta y los que jodían el token pueden votar para decir si eso tiene que pasar o no muy interesante y qué opinas tú qué te parece todo este tema de la descentralización no está bueno al final es lo que estás trabajando cada día pero el tema de la gobernanza los protocolos de consenso el approval crees que estamos muy lejos porque justo la semana pasada hablamos sobre las dados y estuvimos pusiendo alguna como uniswap o alguna otra de ejemplo de pues qué mecanismos utilizaban y creo que es algo muy interesante pero me da quizá un poco la sensación que aún estamos lejos de de o sea que parece algo muy intuitivo y fácil pero que realmente hay una complejidad muy grande detrás no como lo ves claro es un poco caso a caso también realmente uniswap o injective o un montón de cosmos que hay hay realmente muchas ya que están que están funcionando realmente en el inyective la última que se ha votado es la propuesta 162 que vas viendo cosas y hay cosas que son bastante pequeñitas y hay cosas que son súper grandes no sea es difícil decir si son muchas o pocas pero es un hecho que está ocurriendo lo que es fácil en inyective es que tú jodeas el token y tú votas por el peso que tú jodeas es lo correcto para un juego o para otro tipo de comunidad donde quizá también quiere representar a otra gente que no tenga el potencial económico para ser gente que vota aquí se abren otras maneras de decidir cómo cómo va a ser el voto no que quizás el gran problema quizá de axi o la o el challenge más más específico no de que va a ser lo más justo para el desarrollo del juego pero creo que sí que este mecanismo está bastante maduro y que es está funcionando realmente y no tenéis muchos porque bueno hablado con alguna gente sobre todo estos últimos días en que estuvimos en el leth barcelona no me decían sí bueno las dados funcionan y tal pero tienes que pensar que mucha gente no vota entonces él como le llaman el voto dormido el voto de este vago lo de acaba decidiendo el que hace la propuesta no los que están gobernando la edad entonces hay ahí que hay muchos problemas con que dan por solventar pero bueno creo que también tiene razón que está mucho más maduro quizás de lo que nos pensamos la gente estamos que estamos fuera sí no sé cómo decirlo es eso en una democracia está claro que cuando puedes votar y por quién votas ya independientemente de si funciona o no funciona ahora en la mayoría de sitios es por joder un token quien joder al token quien ha estado primero y quien lo ha creado el token como se ha minteado quien ha puesto dinero para que esto pase y ha hecho un vesting y tiene más potencia allí hay que ver quién está detrás si miras quién está detrás del token seguramente vas a entender qué propuestas van a pasar y qué propuestas no van a pasar el problema es más humano que tecnológico a nivel tecnológico está súper bien resuelto a nivel de cómo nos ponemos de acuerdo en lo que es justo ella esto ya es otra historia y como el votar no igual que pasa en cualquier democracia me quedo con la frase esta y la remargo de la subrayo el problema es humano y no no es tecnológico saber cómo nos ponemos de acuerdo a ver si realmente las dados y los toques sirven sólo para votar o si acabamos proponiendo algo diferente o una evolución pero estoy cien por cien de acuerdo que el problema es humano así que ya sabéis chicos convertiros todos en una maquinita y funcionará mejor pero no ahora que estamos ya modo fulón debate crees ver nada bien que pasemos un poco nos introduces un poco en lo que íbamos a hablar primero sí bueno uno uno de los temas que nos gustaría hablar contigo joan es el el tema de lo que has hablado en gente como como tú que estáis metidos en el mundo de web 3 ya sea pues como has dicho en más en el más enfocados al producto más developers pero que ahora parece un poco que sois sois los que estáis más de moda en el mercado laboral e incluso a nivel mundial porque bueno nosotros no que no estamos tan metidos y no tenemos el conocimiento pero sí que vemos pues que en todos lados o todos los proyectos protocolos como en el caso de efi ya sea de videojuegos etcétera hay una demanda muy alta y siempre se están buscando a más personas y parece como que la tecnología has dicho ahora está madura la tecnología está aquí se están aún creando y innovando muchas cosas pero quizá hay aún un poco de falta de de personas que estén dedicadas a este mundo como lo ves tú que estás dentro qué sensaciones tienes no estoy totalmente de acuerdo o sea siempre a nivel tecnología en general ya hay una falta remarcable de gente eso sin dudas hay un montón de empresas está hay más dificultad de encontrar buenos programadores y gente que pueda liderar esta creación de software y se pone todavía más de manifiesto en todo el tema de web 3 que es muy nuevo por tres blogs en toda esta parte donde no es claro cómo cómo va a ir funcionando no hay un estándar no hay cosas que todavía quizás son tan claras como web 2 por decirlo de alguna manera donde tú te quieres meter y es quizá yo no es bastante claro si quieres hacer un cierto tipo de web pues tienes una serie de cosas sabes qué tipo de problemas de escala de vida te vas a ir encontrando en ciertos momentos en toda esta parte hay un cambio de paradigma que ya no es tanto cliente servidor sino que es esta descentralización de la blockchain que no deja de ser también una base de datos más lenta no de alguna manera también y porque tienes que poner todo el mundo de acuerdo y tal y hay ese cambio de paradigma y falta de recursos quizá para llegar a ponerte al día de cómo funcionan las cosas y hay tantas cosas nuevas que están saliendo y tanta gente solucionando los mismos problemas de manera un poco distinta que es difícil tener una visión completa de todo de todo el tema no claro es muy es interesante esto que dices de que hay tantos problemas a la vez y tanta gente distinta de países distintos con idiomas distintos y seguro que con backgrounds distintos en cuanto a programación que eso te quería preguntar sé que hay no pues el C++ el Java lo que has dicho antes no que hay distintos lenguajes de programación no sé en cuál eres o eras tú experto pero hay alguno parecido a Solidity 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 realmente no lo conozco mucho he hecho un Hello World y poca cosa más creo que realmente lo que ahora mismo aparte de Solidity el tema de C++ y Rust son los que más se están utilizando o se están reutilizando especialmente Rust para hacer smart contracts que no sean sobre Serium y Solidity y con el tema este de Cosm, Wasm y otra vez vuelvo a Cosmos que es donde estoy más metido ahora mismo pero tener la habilidad de utilizar WebAssembly que básicamente es utilizar estos lenguajes de bajo nivel que te permiten tener una performance muy alta como Rust, C++ que tienen un acceso a súper bajo nivel con el ordenador para poder utilizarlo en la web que funcione ese performance muy alto poderlo utilizar en los navegadores y esto es la tecnología que durante años el tema de WebAssembly ha ido evolucionando y ahora está llegando creo que en su aplicación más clara que es el tema de Smart Contracts en WebAssembly con Rust y con C++ similares a Solidity creo que son en mi escala de cómo difícil es más complicados Rust y C++ que Solidity y una cosa que me parece interesante también de lo que has dicho es como que todo el mundo está intentando solucionar los mismos problemas de manera distinta y que quizá en Web2 como tenemos más experiencia más background todo el mundo ya sabe qué problemas afronta y qué problemáticas tendrá futuro hay algún punto ya no sé si decirle de reunión un punto en común donde la gente obviamente sí que 100% la gente comparte sus trabajos hay muchas cosas que es open source etcétera pero realmente crees o tienes la sensación que todo el mundo intenta cooperar para innovar lo más rápido posible crear o hay un poco de rivalidades quizá incluso entre comunidades de blockchains diferentes que si los bitcoiners los maximalistas de Ethereum nuevas blockchains o nuevos protocolos que salen como lo como lo como lo como lo vives tú esto sí o sea creo que en general hay un no sé es que hay también mucho maximalista que es un poco hater con los otros proyectos veo realmente que hay soluciones para problemas distintos o sea bitcoin soluciona una cosa completamente distinta que Ethereum que incluso Cosmos que sería un poquito más siguiendo la estela de Ethereum ¿por qué no? ¿por qué no te metes a hacer más caras en Ethereum? porque después no puedes pagar las fees ¿no? y que es una cosa un poquito más escalable ¿no? ¿esto se va a solucionar o no? bueno se van retrasando también las releases y realmente Ethereum ha hecho un montón para toda la industria ¿no? evidentemente tampoco se le puede sacar ese mérito clarísimo Axie por ejemplo ¿no? empezó allí también y todo están todos tirando o sea tenemos un montón de gente súper inteligente en su proyecto que quizás seguramente están metidos en su propio en su propio mundo y no están escuchando un poco lo que pasa alrededor y es muy difícil ¿eh? realmente es como cómo te vas a poner al día de tantas diferentes maneras de hacer lo mismo Solana ha crecido un montón súper centralizado completamente en contra de algunas cosas que ya creíamos que teníamos superadas pero está funcionando un montón y un montón de gente está construyendo encima de Solana Solidity sigue fuerte está apareciendo todo el tema de Cosmos y creo que va a resonar un montón y que lleva años pero que creo que va a hacer un poco un bombazo dentro de poco creo que mucha gente inteligente en muchos sitios distintos pero que nos están ayudando claramente entre ellos me gusta un poco lo que dices también de mucha gente inteligente en muchos sitios distintos porque realmente yo lo vi así en el ETH Barcelona dije ostras qué gente tan guay tan interesante con qué proyectos tan chulos y al final el punto en común que encontraba de todo el mundo y había gente que de verdad que venía del arte que venía de la parte legal que venía de finanzas que venían de mil sitios distintos eran las ganas estas de cambiar un poquito el mundo de hacer algo un pelín diferente que entiendo que es lo que hace ilusión siempre con los nuevos proyectos con las nuevas tecnologías pero de verdad que el punto en común de todo el mundo que conocí en el evento y gente de mundos distintos de sectores súper distintos era esa pequeña ilusión de cambiar un poco lo que había cambiar un poco el establishment que hay bueno cómo funcionan las cosas y me parecía muy muy guay esa parte la verdad que sí y bueno también lo que creo que está claro es que como dices Joan el talento está viniendo a Web3 clarísimamente entonces yo creo que esto ya está sucediendo pero es inevitable que los próximos años pues empiece a seguir o sea siga creciendo gane más adopción por los usuarios sea más fácil para la gente entrar conocerlo etcétera etcétera y relacionado con esto con todo el talento que llega ¿qué consejo le darías tú a una persona que quiere entrar en el mundo blockchain o Web3 etcétera que quizá tenga conocimientos de development o de product pero que no tiene ni idea de Web3 ¿por dónde le dirías que empezara? ¿qué crees que es mejor? ¿se tiene que aprender algún lenguaje más en específico? claro un poco depende de dónde venga y qué le interese ¿no? si vienes de pues algún lenguaje más similar a Solidity o ya estás metido en C++ pues te puedes meter hacia un sitio o hacia el otro pero sobre todo también ver que quizá en un proyecto de blockchain hay una parte que sí que es Web3 y hay un montón de parte que sigue siendo toda una infraestructura para aguantar y soportar a esos usuarios que no es Web3 es decir todos los conocimientos que tienes ya te van a servir y es simplemente ir un poco más allá incluso muchos de las blockchains tienen API APIs para poder interactuar con ellas y hacer hablar con un contrato interactuar con un contrato son cosas relativamente sencillas así que que no sea tampoco lo del Web3 es un monstruo o que no se puede conocer yo creo que hay y se van mejorando cada día más ¿no? que ahí es accesible incluso en el Twitter me salen cada día más cosas de proyecto o sea montón de links de cómo aprender Solidity de el típico ese que es Plans vs Zombies que te puedes hacer ahí tu cómo construirlo con Solidity y tal con Smart Contracts y tal pero un montón de recursos más que están apareciendo o sea buscar un poco e ir buscando realmente lo que te sirva no es no es un monstruo impenetrable es realmente ganas de ver cómo funciona todo esto y quizá meterse en algún proyecto hay un montón de dados hay un montón de proyectos alguno que te interese más entra en su Discord habla con la gente todas las comunidades quieren tener más gente en su Discord y gente metida desarrollando en Injective mismo hay gente que está realmente haciendo un impacto bastante bestia en cómo está funcionando la chain que han venido directamente del canal de Discord y que han empezado a hacer full request y a estar allí metidos y este proyecto es un reflejo de mil proyectos más que hay por ahí que están esperando también que la gente interactúe con ellos Qué guay esto, sí, muy guay esto que comentas del tema de los discos y así creo que es súper interesante y es verdad que se está usando muchísimo y no tenía ni idea de que acertabais gente incluso así, o sea que es muy guay Sí, y creo que una idea importante que has dicho también es que más allá de Web3, todo el mundo escucha Web3 Smart Contracts yo creo que piensa en alguien con una varita mágica que hace magia, tú mismo has dicho que es muy importante que hay una gran parte técnica que no es muy diferente a lo que se ha hecho en los últimos años en Web2 o en cualquier otro tipo de desarrollos o aplicaciones relacionando un poco esto con un poco tu experiencia y lo que has hecho o tus inicios en Web3 en tu caso, bueno, lo comentabas en la introducción, pero empezaste a desarrollar hace ya casi creo que fue un año el Management Tracker, cuéntanos un poquito qué es el Action Management Tracker, cómo nació y cómo llegó a ser lo que es y ha sido estos últimos tiempos Sí, pues fue justo el verano pasado que os comentaba antes de que empecé a entender de Axie uno de los compañeros había empezado un tracker y nos metimos dos personas más alrededor de ello y tardé un poquito más en entrar y empezaron a desarrollar Axie Management, que es un tracker para Axie sino intentar ver un poco más qué está pasando con los Axies que has dejado, pues que otra persona juegue con ellos ver cuánto de Searpies estaba farmeando y a partir de ahí un montón de métricas más que iban saliendo cuánta energía les queda, cuántas mil cosas, un poco desde el punto de vista del manager, la persona que ha cedido esos assets a otra persona y poder ver que eso está más o menos funcionando y que se están utilizando de la manera que habíais quedado a partir de ahí salieron un montón de herramientas, gestión de pagos, fueron un montón de... bueno, hay un montón de fichos que están por ahí metidas que vamos, si entras y pones tú los Axies que tienes vas a ver que tienes un montón, un montón de información de lo que está pasando en el juego Sí, sí Y justo relacionando con la parte anterior, ¿cuánta blockchain hubo realmente en el desarrollo de esta herramienta? ¿No? ¿Qué porcentaje me dices, mira, si no tienes ni idea de Web3 es que ni lo intentes? O al revés, dices, no, era nada, era un 5% y mirando cuatro vídeos en YouTube, enterándonos un poco, no sé qué tal, lo sacamos ¿Qué porcentaje había? Es un porcentaje bastante pequeño, 5% vamos a decirle por ahí, y realmente de Web3 es interactuar con la parte de la chain de Ronin que nos miraron un par de vídeos porque un poco el contrato no firmado es si descubres cómo funciona, bien por ti, pero por favor no lo expliques y eso es un poco cómo ha funcionado hasta ahora, entonces un montón de gente lo descubre Con Sky Mavis, ¿eh? ¿te refieres? Correcto, correcto Sky Mavis decía que si tú te enteras cómo funciona nuestra app y cómo funciona todo lo nuestro, no tenemos ningún problema, desarrolla lo que quieras, pero no puedes contar el secreto o no Pero esto, vais al chat, o sea, al Discord de Axie, vais al Tools and Appies and Tools, hay un canal que se llama así, mirad las comentarios por allí y se explica, quizás de ahí lo sacas porque alguien lo ha explicado, no creo que tampoco lo borrasen, pero ahí es donde, de ahí sacamos la información, siempre que nos han pedido ¿Y cómo hacéis esto? Los hemos derivado a este canal, bueno, por seguir lo que nos han pedido un poco desde allí, ¿no? Y después hay un montón de cosas ¿Por qué crees que es esta visión de, perdona, eh, que te he cortado ya 24 veces? Es verdad ¿Por qué crees que es esta visión de sí pero no? ¿No? Parece aquí como un... No estoy muy seguro, o sea, tengo una opinión personal de que creo que se les fue un poco de las manos, o sea, han cambiado todas las APIs, por ejemplo O sea, aparte de la información en on-chain, es de 5%, digamos, y un montón de información era por APIs Las APIs ya los pusieron a un nivel de comunidad, la comunidad, que es 3 personas, 4 personas que están llevando esa parte Hicieron una caché de esta API para que la gente pudiese entrar ahí y no les tirase la API al suelo, ¿no? Porque era un montón de requests Nosotros hacemos un montón de requests como Naxi Management, una burrada, exagerada, y lo intentamos escalar en el tiempo para no tirar los servidores Bueno, y para que no nos cierren la puerta tampoco, ¿no? Claro, todo esto ha ido mejorando un montón con el tiempo, yo creo que al principio era un poco de miedo de que no nos tumben el chilinguito Y que no haya demasiados recursos en todos los sitios Y después, yo siempre he visto un poco un celo desde AXI Management, perdón, de SkyMavis De acceso a esta información, no siempre ha sido fácil Están ahora realmente, han ofrecido una nueva API y es la primera vez que nos han dicho Oye, ¿queréis probarla? Os metimos en el programa de beta y tal Hasta ahora jamás nos habían ofrecido ninguna cosa, sé que es bastante positivo en este sentido Y Ronin, por ejemplo, es bastante cerrado, no puedes hacer muchas cosas Hemos visto proyectos que te daban la capacidad de hacer compras con SLP dentro de una web Y lo han tirado hacia atrás, básicamente No puedes deplorear tampoco smart contracts, no puedes deplorear muchas cosas O sea, tiene un nivel, y vamos a decir, de cuidado con la comunidad Que no aseguras de que esté suficientemente madura Que también la puedes encontrar un poco insultante Si te pones en el estilo de, bueno, ya sé cómo funciona, hay que hacer más cosas ahora mismo, ¿no? Bueno, quizás volvemos un poco a lo que hablamos también con Edu, con NFTero De que creo que no tenemos muchas veces en cuenta que son gente que está en Vietnam desarrollando O sea, que es una mentalidad totalmente distinta a la nuestra Que quizás pues hay diferencias culturales que no valoramos Y quizás eso es importante valorarlo Yo cada vez lo pienso más con cosas que hacen y cómo actúan, cada vez lo veo más Bueno, y también el tema de que no es lo mismo un protocolo descentralizado Como donde estás ahora ya trabajando Que un juego que al final es tu juego con tus ideas, tu roadmap Lo que tú quieres llegar a hacer Entonces, ¿hasta qué punto descentralizas? Sí que es verdad que por la parte que hacíais o que hace el tracker Que te quiero felicitar a ti y al equipo que lo desarrollaste y están en ello Por esta parte quizás tiene un poco menos de sentido Porque no hacíais ningún daño al juego, al contrario Creo que gracias a vosotros, muchísima gente, nosotros los primeros Pues hemos podido hacer un management de los axes, los scholars, etc. mucho mejor Pero sí que es verdad que ya más orientado a la chain o a los features del juego Este más control al inicio yo quizás sí que lo puedo entender más Pero bueno, podría, no sé Sí, 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 a ver, hay siempre cosas, ¿no? Y de hecho, esto nos ha llevado a tomar alguna decisión con Maxi Management Un poco más controvertida, ¿no? Bueno, si utilizas, por ejemplo, el bot para gestionar los pagos Hicimos un test que, bueno, fue escandalosamente positivo Que es que pedimos las claves privadas para poder gestionar los pagos automáticamente A los becados y a los managers de una manera que fuese bastante práctica Nosotros también nos llevamos una comisión y montamos toda una infraestructura para poder hacer esto Y con lo cual pedíamos las claves privadas Hay un sistema para asegurarnos que nosotros a nivel personal no podemos acceder a los datos Y lo hemos hablado con Axi Management, hemos explicado a Programmatic Pool Como funcionaba exactamente De parte de la comunidad tuvimos muy, muy comunidad técnica de Axi Tuvimos bastante, bastante polémica Pero, por otro lado, tampoco había una alternativa Decir, bueno, lo podéis hacer de otra manera Vamos a utilizar esto Y propusimos cosas de cómo hacerlo Que tampoco se darán a término No estoy seguro del tema de la... Si es la mentalidad de Vietnam o no Trabajo con gente de Vietnam Curiosamente también en el proyecto donde estoy Vaya cracks Son proyectos normalmente muy... O sea, que se trabaja mucho en remoto Veo que se están viendo la oficina, ahora es que hay que visitar Pero, obviamente, he estado un montón en remoto Y hay gente de todos los sitios, ¿no? Y tienen capital invertido de muchísimos sitios también Con lo cual quiero pensar que no es unas mentes Que están todo el día picando delante Que están diciendo todo esto, ¿no? Que hay una estrategia Y que supongo que también quieren evitar scams, ¿eh? Ojo que quizá ahí también hay un punto importante decir Si hay mucha gente que no entiende lo que es una clave privada Que lo sabemos totalmente Un montón de gente que nos ha explicado Oye, quiero daros esto Nos envían las mnemonic phrases por Discord Y dices, ¿qué estás haciendo? O sea, es justo lo que no queremos ver Lo que no tienes que hacer No tienes ni lo he pedido y me lo envías ¿Qué está pasando, no? Es decir, ¿cómo está pasando eso? Nos han enviado muchísimos Axis en la cuenta de donaciones por error Que no sé cómo lo haces muy bien Pero ha pasado muchísimas veces O sea, semanalmente devolviendo Axis en baches De decir, chicos, ¿qué pasa? Entonces, hay un desconocimiento muy fuerte Y supongo que proteger esta parte también de los usuarios Es importante Pues bueno, la educación siempre es un poco complicado de cómo llega Pero entiendo que también es un problema, sin duda Ya, bueno, ¿me dejas tranquilo, ya, con la parte de la cultura? Porque, ojo, yo estoy ahí un... Sí, estoy un pelín preocupado, no sé Sí, me preocupa Que no conozco el caso de Sky Mavis como es Ya, ya ¿Y te ves potencial en el tema de desarrollar estas herramientas en videojuegos? O sea, Axis fue el primer juego, obviamente Sé que, como sabemos, nos has contado que estás con otro proyecto ahora Pero, ¿ves que puedan existir otras herramientas parecidas a otros videojuegos? Porque me da la sensación, quizá también gracias al blockchain o al perfil que tienen estos juegos Quizá es como otro... No sé, no es otro un sector aparte Pero es otro tipo de aplicaciones que pueden surgir Que quizá no eran tan necesarias en los videojuegos que hemos tenido hasta ahora ¿No? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, realmente, si miras la industria de todo el tema del tracking Incluso para, vamos a decirle, juegos no NFT Es enorme, hay un montón de industria incluso con... Bueno, con cualquier tipo de juegos triple A están Ya todos metidos en diferentes tipos de trackers Y hay una competición importante Hay startups que se han metido con un montón de dinero en el espacio Bueno, no sé si lo conseguirían Pero en su buen momento hace un año o así Tuvieron... Hay empresas que han tenido un montón de inversión Y oportunidades en este sector de NFT gaming Vamos, segurísimo que va a haber muchas más A medida que vayan saliendo un poco más de juegos Pues que quizá han tenido una base del juego Con gente que se dedica a hacer juegos desde hace tiempo Y que quizá el NFT es... La parte del chain es la que han puesto... Tienen que descubrirlo un poco más Creo que vamos a ver juegos muy potentes Que Axie también lo es y que están mejorando muchísimo también, ¿no? Pero que vamos a ver... Vamos a ver aparecer un montón de juegos súper potentes en NFT Y van a tener seguro capacidad para todo el tema del tracking, sin duda Y otra duda que me surge también respecto al tracker Supongo que tuvisteis un montón de requests de usuarios Y de gente que os pedía funcionalidades, etc. ¿Cuál es la cosa más loca que os han pedido de implementar? Me gusta esta pregunta Necesito esto en el tracker porque... Lo que sea Hay gente que nos ha enviado unos excels muy, muy, muy heavys De... A un nivel de control... De intentar controlar a las personas 24-7, ¿no? De tener un... Que parecía un poquito más... No creo que suene horrible Pero realmente viendo algunos excels que nos han enviado Que querían que nuestra aplicación hiciese exactamente lo que hacía ese excel Un poco esclavista Es decir, ¿no? Asegurarme que la persona está trabajando 24-7 con mi asset Para sacarle todo el partido y tal Y... Bueno, no sé Claro, es un poco que ves que has perdido toda la humanidad Que podías tener en este tipo de contrato, ¿no? Es decir Ves un poco una parte oscurilla de la persona también que es... Estás trabajando con seres humanos, no, no... Esto no es una máquina de hacer dinero tampoco, ¿sabes? No sé Esto es la parte que hizo a mí más sorprendido Después hemos tenido un montón de gente de... Nos han metido un montón de dinero Vamos a hacer la aplicación más grande Necesitamos que nos hagáis un tracker específico para nosotros Con lo mismo, pero específico para nosotros Bueno, vamos a hablar del tema y después desaparecen y ya no vuelven a estar De estos bastantes Sí Y no ha habido ninguno con el que tuvierais más conversaciones En eso, ¿llegarais a algún tipo de acuerdo? Sí Pero la mayoría de conversaciones realmente las hemos pasado a intentar tener... Identificar Qué realmente quieren, ¿no? Es decir, ¿qué quieres? Una aplicación Un dominio nuevo Y que te haga lo mismo ¿Quieres un logo? ¿Qué estás intentando solucionar? La mayoría de veces lo hemos solucionado con alguna funcionalidad extra Dentro del mismo tracker E intentando... Es decir, el desarrollo es muy caro También nos relacionamos muy pocos Pero aunque si ya somos muchos Siempre es el mismo problema Todo es muy caro Y no tenéis el tiempo necesario para hacer todas las cosas Con lo cual, simplificar al máximo todo lo que puedas Los desarrollos, las funcionalidades que haces Bueno, al final nuestro feedback cuando hablamos con vosotros, ¿no? Fue súper bueno Y por eso al final pues hemos mantenido la relación contigo Y creo que tenemos una buena relación Y vamos hablando a veces, nos preguntamos cosas Al final también aparecen cosas así Supongo que seguro que con otra gente te habrá pasado Que habrás conocido gente del mundillo Y que también te habrá ayudado a dar un salto O a pensar nuevas cosas Sí, sí, ¿no? Realmente de toda esta experiencia El montón de gente a nivel personal ya que he conocido es espectacular Y todo lo que aprendes de lo que está haciendo la gente Bueno, vosotros mismos El proyecto que tenéis es súper interesante Lo que estáis haciendo Y creo que tengo el doble de edad que vosotros O sea, que entre los dos tenemos vuestra edad sumada Hace la mía Más o menos Y lo que estáis haciendo es brutal, ¿no? Lo que estáis montando Y un montón de proyectos que están apareciendo Que dices, guau, estamos en el sitio correcto Estamos donde toca O sea, esto es apasionante Sí, sí, no, no En eso pensamos igual Sí, sí Pues pasamos ya a las preguntas finales Y así pues aparte nosotros también el público te conoce un poco más Fantástica Va ¿Qué hicimos? El último día no sé si hice yo la primera o tú la primera ¿Tú te acuerdas, Hernán? Empieza tú, Álex Vamos haciendo Vamos disparando Empiezo Empiezo yo ¿Cuál es tu película o serie favorita, Joan? Bueno, serie de libro Bueno, de película, ¿no? Breaking Bad Vale, vale, vale Me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho Muy bien Y luego, lo que ahora decías, tema libros ¿Algún libro que tengas como referencia o favorito? Como referencia o favorito Bueno, eh Fundación de Isaac Asimov No sé si lo tenéis por ahí Sí, sí Pero siempre me ha gustado todo el tema de este accidente aficionado y tal Sí, sí Lo haría yo, es muy chulo Pues sí, sí Quizás esta sería mi referencia Hostia Pues sí Álex, te toca leerlo Va, y tu Mejor deportista o equipo favorito de todos los tiempos Hombre, aquí yo creo que ya es el El Dream Team, el Barça de la De la Champions De Wembley Bastante potenciada Fue el primer Barça ganador, ¿no? Ahí está, bueno Muy bien ¿Y tu comida favorita? ¿Comida favorita? Hombre, un Un buen cheletón, quizás Estaría ahí en el top Poco hecho o muy hecho? Poco hecho Poco hecho ¿Cuál es el valor de contenido favorito? Ya sea del mundo de Web3 De lo que sea Eso que digas Entro a YouTube y Oh, qué bien Hay un nuevo vídeo O hay un nuevo lo que sea Sí, sí Realmente Miro un montón de cosas y cosas distintas Y Al final Uno que siempre me siento el domingo Que sé que será un nuevo capítulo y tal No sé si conocéis a Charly C91 Que está haciendo una vuelta al mundo en moto Y Bueno Empecé un poco porque me estoy Comprando una moto de este estilo y tal Y Y Ahora lo veo cada vez Está a paso de El Salvador a Honduras Está con Honduras liado por allí Y la verdad es que cada domingo lo pongo un rato a oírlo ¿Y qué hace? Un capítulo semanal con su Vuelta al mundo en moto? Sí, sí, sí Veinte minutillos Un Un episodio semanal Y ahí Empecé un poco Bueno, ¿quién es esta y tal? Y ahora ahí estoy Bueno, pues lo Lo dejaremos en las notas del programa y Y nosotros lo vamos a mirar también, seguro Perfecto Y Y tema videojuegos Antes nos has comentado que te gustaban los shooters ¿Cuál es tu videojuego preferido al que le has metido más horas? Más horas no sé, pero Half-Life Half-Life 2 seguro que ahí han habido bastantes Lo que pasa es que después juegos del tipo PUBG, Call of Duty, Apex Legends De estos, pfff, horas han caído bastante fuerte Bastante fuerte Starcraft 2, que no es de este tipo, pero también ahí habían aparecido bastantes Y hace un montón de tiempo, en otra vida casi Y ¿Cuál es el nombre? El de juegos de siempre El de disparos de Que aún todavía es un clásico hoy en día El Counter Strike Counter Strike, merci Ah Ese también le han caído bastante Sí, sí, este Sí, sí, de hecho, este aún está Está Ahí en el top Sigue allí Sí, sí, sí Y si te tuvieras que dar con uno, ¿cuál dirías? Va Si te tienes que mojar, decir, mira Este, el mejor, el que más he disfrutado Half-Life, Half-Life Vale Historia y todo Muy bien Y vamos ahora al polo totalmente puesto ¿Alguna cosa que detestes? Eh... Política en general, pero política dentro de las empresas, peor Vale Muy bien Y va, la última de estas preguntas cortas ¿Qué canción, o si quieres, grupo de música, es esos que te pones? Pues cuando dices, ya, me apetece escuchar música y hay que escuchar esta canción, ¿no? Este grupo Ahí diría, Pressure Drop, The Tooth and the Mitals Como si me hubieras hablado en C++ Sí, os hemos sentido el link después, ya veréis Todo el disco, el disco es buenísimo, está relajado, tranquilo, buen rayo siempre Lo apuntamos también, lo escucharemos Muy bien Y ahora sí, las últimas dos preguntas que hacemos, así que son un poco ya más largas para cerrar la reflexión entera Si te pudieras dar un consejo a ti mismo, antes de entrar al sector de Web3, ¿cuál sería? Puedes volver con una máquina el tiempo atrás, te ves a ti mismo y dices, Joan, esto Sí Tantas cosas quizás O sea, realmente no perder el tiempo, si quieres probar algo, tíralo adelante, inténtalo Fallar es lo más probable que pase, pero da un poco igual, o sea, vas a aprender y quizás se tiene que ser un poco tu objetivo, ¿no? Intentar aprender lo máximo posible, interactuar con el máximo de gente, entrar en el máximo de canales, no tener vergüenza Creo que la mayoría todavía estamos aprendiendo, nadie sabe todo, todo el mundo tiene preguntas, no hay preguntas absurdas, tira adelante Muy bien, muy bien, reflexión interesante, sí que es verdad que a veces yo tuve esa sensación al principio que estaba tan verde y casi que no entendía nada Que no sabías ni por dónde empezar y la mejor manera de empezar es empezando a hacer algo, ya sea preguntar, ya sea hacer tú lo que sea, estudiarte algo, leerte, mirarte vídeos, relacionarte con gente Creo que tienes toda la razón Y bueno, por último, un poco relacionado también con la temática del podcast ¿Qué es lo mejor que te ha pasado, lo mejor que has sacado gracias a los videojuegos NFTs, ya sea a nivel de relaciones personales, experiencias? ¿Con qué te quedas? Relaciones personales, sin duda, o sea, el montón de conexiones, el montón de gente, el montón de diferentes maneras de ver el mundo Y diferentes sitios donde se vive distinto cada cosa, ¿no? Un montón también con la comunidad Latam de Axie He tenido un montón de conversaciones y vamos, realmente muy, muy, muy interesante Dentro de Axie y quizá un poco alrededor de Axie también, ¿eh? Pero súper, súper interesante con vosotros, ¿no? Por ejemplo, o sea, me quedo con sobre todo la gente que he conocido a través de este mundo, sin duda Qué guay, qué guay Y ya si la última pregunta, ya no te hacemos las preguntas ¿A quién traerías a este podcast? Nomina a alguien que digas, ostras, estaría muy guay que al podcast viniera, yo qué sé, Pep Guardiola Pues a quien tú creas que estaría guay que viniera Venga, a ver Os diría que podría ser súper interesante, quizá es un poco más centrado en Axie, pero Axie Topía, no sé si la tenéis escuchada Podría ser bastante interesante Sí, hemos hablado con ella alguna vez también, o sea que... Creo que tiene una visión desde un punto de vista muy humanista de todo el tema Que puede ser súper interesante de escuchar con más detalle Sí, es como así, bueno, yo estuve... Una de las cosas que más me gustaron de las que escuché en el Techo Berceolona Es Kernel, que no sé si lo conocéis Pero es como una... Bueno, como toda una explicación, un enfoque hacia la Web3 Como tú dices, súper humanista, mucho más de la filosofía que hay detrás de todo el Web3 y tal Lo que sí le diríamos como Happy Flower Pero que si quitas esta barrera que ponemos muchas veces de Ay no, este es un Happy Flower, este es un no sé qué Y entras a entender un poco lo que están haciendo Puede ser súper, súper interesante Así que nos la apuntamos, porque además alguna vez hemos hablado con ella Y a ver qué nos comenta ella también Creo que puede ser interesante Perfecto Y pues nada, Joan, el micro es tuyo Si quieres decir alguna cosa más, tienes el micro todo para ti Para acabar de cerrar, si quieres Pues nada, un placer estar por aquí Echarle un vistazo a Axie Management Y vamos, también quiero a vuestro servicio Si tenéis alguna pregunta o queréis saber algo más de tema de Web3 o alguna cosa que os pueda ayudar Siempre estoy disponible Discord o quizá LinkedIn o cualquier cosa así Siempre estoy disponible También Vale, pues dejaremos tus redes ahí abajo en las notas del programa Así que si queréis contactar a Joan, ya veis que es un encanto Sí, genial Pues muchas gracias Joan por venir hoy al podcast Y seguimos en contacto Muchas gracias por invitarme chicos Hasta pronto Gracias Hasta ahora Adiós Si tenéis cualquier duda o comentario sobre el podcast Nos la podéis hacer llegar a nuestro correo Consulta Arroba JuruVentures.com O también nos podéis hacer llegar en nuestro Twitter Arroba JuruAcademy Esto ha sido todo Esperemos que os haya gustado Y si es así Dejar también un comentario 5 estrellas en la plataforma de podcast que estéis usando Pero sobre todo Recomendárselo a vuestros amigos Que nos ayudará mucho a crecer Y poder llegar a más gente Esperamos veros la semana que viene Adiós